Gente bonita, Chef Fernando Ferrer, les tengo una pregunta. ¿Tienen idea de lo importante que es que inculquen a sus hijos escuchar buena música? Y cuando me refiero a buena música, no me refiero a perreo y todas esas bolas de cochinadas que existen en el mundo afuera. ¿Por qué es importante? Porque forma el carácter de tus hijos y un excelente gusto musical ya de grandes. Eso a mí me pasó, me acuerdo que de niño mi mamá se ponía a limpiar la casa y empezaba a escuchar clásicos de los 70, inicio de los 80. Y para mí fue mi formación musical básicamente lo que mi mamá me inculcó. Y uno de esos grandes artistas fue Elton John, escuché Elton John casi mi niñez entera. La canción de hoy es Tiny Dancer de Elton John y tuve la participación muy especial de mi grandísima amiga y talentosa Rafaela Morera, el grandísimo barrista Duca, que no lo conozco, Flavio es nuestro amigo en común, no lo conozco personalmente, pero grabamos también, excelente barrista. Y mi amigo Flavio ahora tocando el piano y yo tocando la batería, la verdad quedó hermosa, nos encantó grabar esta canción y dedico esta canción a mi mamá y a todas las mamás que les encanta Elton John. Y por favor, inculquen buena música a sus hijos. Espero que les guste, manita arriba, compartan, pues un apoyo aquí a Arroba El Chef Sincero. Espero disfruten, seguimos. ¡Gracias! 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 Much textual Smith. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!